Si te digo que te amo, que tú me quedas Solo pico más luna, solo te quiero Si te le vas como alguien, me dicen que no sos tú Y es por eso que hace tiempo yo a él no solo Es que me enamoro Es un carita de inocente, ya me enamoro Es una viala bien pastida, ya me enamoro Hace todo lo que pide, ya me enamoro Si te digo que te amo, que tú me tienes fe Si te le vas como alguien, me dicen que no sos tú Y es por eso que hace tiempo yo a él no solo